Le decíamos sin duda las repercusiones que se estaban esperando. El gobernador de la provincia ya lo hizo vía Twitter, ¿no? Este pedido, hablamos de la promoción industrial, Ricardo. Ayer lo dijiste, esto iba a traer repercusiones sin ninguna duda. Sí, efectivamente, y así es y así ha sido a lo largo de estas horas. Ayer inclusive una integrante del peronismo, estamos hablando más concretamente de Anabel Fernández Agasti, fue la que reclamó a través de un proyecto de ley la posibilidad de que se evalúe, concretamente, incluir a Mendoza en el marco de los diferimientos impositivos que se le han otorgado al norte grande a través de la presidencia de la nación. También otros referentes locales, como el ministro Baquie, hizo lo propio. Pero ya hoy el gobernador, este hombre, Rodolfo Suárez, vía Twitter comunicó que le ha solicitado a la Fiscalía de Estado, como así también a la asesoría letrada, la intervención en el caso. Dice, le he dado instrucciones al asesor de gobierno y le he pedido intervención al fiscal de Estado para que inicien las acciones que correspondan por el régimen de promoción de empleo aplicado en las provincias del norte y de San Juan. San Juan tiene una particularidad, ¿no? Es decir, no va con diferimientos impositivos, sino con una fuerte suma de millones de pesos para mejorar el empleo. Y aclara en este hilo, Rodolfo Suárez, vía Twitter, nunca es bueno cuando los beneficios son solo para algunas provincias, pero es peor si esos beneficios son en detrimento de otras, como sucede en este caso con Mendoza. Y finaliza, no obstante, inicié el diálogo con el ministro Culfas para lograr que incluyan a Mendoza en ese régimen. No queremos otra promoción industrial. La pregunta que nos hacemos, Laura, es ¿qué se puede hacer desde lo legal, administrativo, institucional, desde una provincia o una nación reclamando algo que en su momento la provincia de Mendoza ya pasó? Recuerden ustedes los diferimientos impositivos, las promociones industriales que se otorgaron años atrás a provincias de Cuyo, perjudicaron seriamente a Mendoza. Resultado de eso fue una negociación extrajudicial, Kirchner Cobos, que finalmente derivó luego en lo que hoy se llama portesuelo del viento. Y de esta manera entonces se logró avanzar por lo menos en un beneficio para Mendoza respecto de aquel perjuicio. Está en línea el fiscal de Estado, Fernando Simón, es uno de los protagonistas de esta historia. Vamos a hablar con él, le agradecemos la presencia allí en exteriores y la consulta concreta, fiscal, es qué se puede hacer desde una provincia y cuál sería el reclamo formal oficial que hace Mendoza a la nación. Buenas tardes. Buenas tardes, le agradezco mucho esta oportunidad de poder hablar de este tema. En primer lugar, Mendoza tiene una larga experiencia en verse perjudicada por los beneficios que se le otorgan a otras provincias y que nos niegan a nosotros. Lo hemos visto ya con el proceso de la promoción industrial. Esto es algo que, si no en forma inmediata, sabemos que en el mediano plazo produce un perjuicio concreto a la estructura productiva de la provincia, a su capacidad de dar empleo. Y en este sentido lo hemos conversado desde que se publicó el decreto con el Ministro de Gobierno y estamos convencidos de que Mendoza tiene que acudir a la Corte de la Nación a solicitar no ser discriminada. No estamos planteando que se le niegue a otras provincias beneficios. Lo que estamos planteando es un trato igualitario y federal para todas las provincias y específicamente para Mendoza. Que no nos excluyan de un beneficio que en definitiva va a terminar al no tenerlo perjudicándonos. En este planteo estamos trabajando con el asesor de gobierno para acudir a la Corte de la Nación con una acción precisamente cuestionando esta discriminación contra la provincia. Doctor Simón, teniendo en cuenta esta situación y en planteo que van a hacer, evidentemente que ir a la justicia siempre uno cree que existe un largo tiempo a resolver un conflicto de estas características. ¿Es imposible hacerle un planteo mucho más rápido a la Nación para tratar de resolver esto no por la vía judicial, sino por alguna otra vía? Mire, comparto lo que usted dice que ir a la justicia es largo. La vía que nosotros tenemos judicialmente precisamente es ir a la Corte. Y es muy importante dejar claro que Mendoza está dispuesta a ir a la Corte a llevar un juicio hasta las últimas consecuencias. Y quizás esto posibilite tener un diálogo a nivel político que evite estos perjuicios que estamos mencionando en nuestra provincia. No lo descarto, no solo no lo descarto, lo aliento también, pero cualquier negociación hay que hacerla teniendo en cuenta que si no llega a buen puerto, Mendoza tiene que agotar absolutamente todas sus oportunidades procesales para no ser perjudicada. Esperamos no tener que tener un pleito largo, siempre es mejor una negociación que beneficie a la provincia, pero esa negociación tiene que tener un supuesto y es que estamos dispuestos a accionar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué les ha pedido el gobernador concretamente en el reclamo que debe hacer Mendoza? Pregunto esto porque San Juan elevó la voz y le llegaron algo así como entre 4.000 y 5.000 millones de pesos para llevar adelante acciones productivas que promuevan el empleo. ¿Mendoza está también en esa condición o en esa posibilidad, cree usted, doctor Simón? Mire, quiero ser muy cuidadoso de mi función. Yo como fiscal de Estado he conversado con el gobernador, con el asesor de gobierno, con el ministro de gobierno y estamos preparando una acción judicial. Me han dado la intervención que corresponde constitucionalmente. No descarto, como le digo, bajo ningún aspecto que una negociación llegue a buen puerto en forma más rápida, en plazos más breves. Pero, como bien dijo, primero hay que levantar la voz en defensa de los intereses de Mendoza y recién ahí quizás aparezca una oportunidad de evitar un largo pleito. Pero si esto no llega a buen puerto, es importante que quede claro que el pleito se va a llevar hasta las últimas consecuencias ante la Corte, solicitando que no discriminen a Mendoza. No pretendemos actuar contra los beneficios de otras provincias, sino en favor de los beneficios que a Mendoza le corresponden por un principio de igualdad federal. Bien, y por último, teniendo en cuenta este reclamo de igualdad, concretamente, ¿hacia dónde va a apuntar esta demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Es decir, ¿trato igualitario qué significa? ¿Lo mismo que lograron las provincias del Norte Grande? ¿O algún tipo de beneficio como el que obtuvo San Juan, por ejemplo? En la acción judicial, nosotros lo que vamos a plantear es precisamente que aquí hay una omisión inconstitucional que discrimina a la provincia y pedir un trato igualitario. Esto es el planteo de orden estrictamente judicial. La vía de negociación que está a cargo de la autoridad política de la provincia, que es el gobernador, podrá analizar otras alternativas. Pero judicialmente, este es el planteo que vamos a llevar y como usted bien sabe, los pleitos judiciales suelen demorar, con lo cual no descarto vías de negociación. Pero siempre partiendo del presupuesto de que la demanda la estamos escribiendo. Bien, por último, ¿se han puesto plazos para iniciar la demanda? Estimamos iniciarla en dos o tres semanas. Usted sabe que el decreto se publicó ante ayer, así que estamos empezando a estudiar y a escribir un planteo que debe ser suficientemente contundente para poder acudir a la corte. Muchas gracias, doctor Fernando Simón, por este contacto. Ha sido muy amable. Es un gran gusto y quedo a su disposición. Gracias. Bueno, ahí estaba Laura Fernando Simón, el fiscal de Estado. Hay un dato que es muy importante en todo esto. cualquier diferimiento impositivo que se le pueda dar a alguna provincia vecina de otra. Esa provincia a la cual obtiene este tipo de diferimientos recibe un beneficio muy amplio, muy grande. Este tipo de beneficio lo que hace es que la mirada de las empresas empiece a posarse sobre la provincia que tiene algún tipo de diferimiento porque les conviene. Más allá del resarcimiento que pueda existir, está lo otro, concretamente, que es la posibilidad de no pagar una serie de impuestos. Entre ellos, lo que Alberto Fernández fue, avanzó en el Norte Grande es que existan diferimientos impositivos en cuanto al pago de las contribuciones laborales. Las empresas que deberían exentas de pagar aportes patronales durante un tiempo, aquellas que vayan a llevar adelante la actividad. Lo que pasa que ahora es lo que va a estudiar concretamente el Mendoza, es saber en la letra chica del decreto hacia dónde apunta ese decreto en cuanto a si son empresas ya radicadas en esas provincias o la posibilidad de que empresas de otras provincias como el Mendoza se puedan trasladar y radicarse en estas provincias que tienen el beneficio. Eso es lo otro, ¿no? Ver concretamente hacia dónde apunta eso. No es menor lo que ha pasado con San Juan porque bastó, bueno, realizar o que realice el gobernador Sergio Unidad que este reclamo para que dieran lugar justamente a esto y me parece que la esperanza tanto del oficialismo como de la oposición de Mendoza está puesta en eso. ¿Escucharon aquel reclamo? Bueno, den lugar también a lo que estamos solicitando nosotros. Sí, lo que pasa es que a partir de este reclamo de Mendoza, también el de San Juan, lo que se puede producir es una verdadera decantación de reclamos. Claro, todas las provincias lo van a querer. todas las provincias del país hagan su reclamo porque entienden que es justo y necesario se podría decir. Entendiendo esta situación es que habrá que ver qué resuelve la nación porque una cosa es admitir el reclamo de San Juan por una cuestión de cercanía y sintonía política, ¿verdad? Sí. Pero otra cosa es admitir un reclamo de otra provincia lo cual genera también una catarata de posibilidades que se abran otros frentes de conflictos judiciales también. Por lo tanto esto ya lo hemos vivido ha ido para largo muchos años habrá que ver qué sucede con este planteo o si por allí las cuestiones que puede hacer Mendoza ante el Ministerio de Producción dan resultado y se le permite entonces una salida a Mendoza para evitar otro descalabro. Ojalá. Gracias Ricardo. No, por favor.